Manuel está acá, vamos a saludarle también. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿qué dices? Mira, aquí estoy un nuevo adicto de tu programa. Mira, ¿de dónde nos llamas, Manuel? De aquí de Chauchila, como a 15 minutos de Madera, de donde habló Francisco. Ay, pues qué padre que muchos desvelados por ahí están escuchando. ¿Y qué pasó, Manuel? ¿En qué podemos servirte? Mira, pues en mucho, en mucho porque, bueno, tengo poco de escuchar tu programa. Y en realidad, déjame felicitarte. Gracias. Y también, pues, por teléfono, aunque sea por teléfono, pero un abrazo bien apretado. Muchas gracias, igualmente para ti, Manuel. Gracias, gracias. Mira, allá para mi tierra, yo soy de Colima. Ok. Y acá de Comán, Colima, por la playa. Y dicen las personas mayores que entre las ceibas, las ceibas, suelen existir, ¿cómo se dice? Andar, ¿cómo se dice? Duendes. Los duendes, no sé si has escuchado de los duendes. Sí, 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 hemos escuchado de los duendes. Los duendes, sí, ok. Pero que esos son espíritus de niños. Cuando alguien lleva una criatura chiquita, recién nacida, que el espíritu no está bien adentrado al cuerpo, al corazón, o no sé, algo así, es fácil de que se lo robe. Ajá. Entonces, no debes dejarlo solo, porque llegan y se roban el espíritu del niño o niña. Y eso en el mar. En el mar o en cualquier playa, donde haya agua. Ajá. Donde haya, ya sea en playa, en el río, en los esteros o en el mar. Ajá. Porque es en donde las, ¿cómo se dice? Las higueras. Oh, higueras. Se iban. Ajá. Es en donde se refugian los, esos, esos, los duendecitos. Entonces son los duendes los que se llevan el espíritu de los niños. Son los que, los que, los que saquen por travesura, pues algo así, que son traviesos. A mí, a mí me pasó algo con, con un hijo mío. Ajá. Él ya tiene 23 años. Tuve una experiencia, pero no con duendes. Ajá. Este, por ahí en el ochenta y, ochenta y cinco. Ajá. Mi hijo tenía como unos cinco años. Ahí en la casa donde, donde, donde yo vivía con mi hermana mayor. Ahí en el cuarto donde yo estaba con mis hijos, mi esposa, ahí había muerto el suegro de ella. El papá de mi cuñado. Sí, 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 sí. Entonces, una vez empezó a llorar el niño y decía, mira, me quiere llevar, me quiere llevar. Dile que se vaya, dile que se vaya, pero gritando fuerte. Ajá. Y pues yo me, yo me, me saqué de onda, ¿no? Y mi, mi esposa también. Ajá. Nos sacamos de onda, ¿no? Claro. Y, pues, ya, ya me lo traje a dormir conmigo acá en medio, ¿no? Ajá. Y, y, de todas maneras, no se quiere dormir, no se quiere dormir. Dice, ahí está, ahí está, ahí está, dice. Ajá. Entonces, y, y, pues, pues, nos pusimos a dormir. Vamos a rezar, ¿no? Oramos y todo eso, ¿no? Y ya lo consolamos. Ajá. Y no se quedaba dormido hasta que amanecía. Entonces, ya, ya se quedaba dormido, pero de, de, de cansado. Claro. Así estuvo como unos cinco días y ahí a la vuelta de, 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 a espaldas, donde vivíamos, vivía una señora, eh, que curaba. Sí. Y ya, ya me, me dijeron, llévala con la, con la señora esa. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, la señora, este, se lo llevé y, y ya lo miró y dice, ¿saben qué? Este, déjenme solo con él. Sálganse, por favor. Ajá. Ok. Y ya, no estuvo más, más de cinco minutos la señora con él solo. Ajá. Y ya, el niño, ya, ya, salió hasta riéndose. Chas. Entonces, este, le dije, ¿qué pasó? Dice, no, dice, lo que pasa que, dice, ahí, había alguien, alguien murió ahí en ese lugar y, este, y quería posicionarse de, 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 de niño. Esa, esa, el espíritu ese. Chas. Es, ese espíritu, lo que pasa que andaba vagando, dice, andaba. Sí, sí, claro. Y no se quería ir, no se quería ir. El cuerpo murió, dice, pero el, el espíritu ahí quedó. Continúa. Entonces, se quería posicionar del niño. Si, si no me lo traes a tiempo, dice, a lo mejor el niño se te muere. Chas, en la torre. Entonces, yo le pregunté al niño que, 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 que le dijo la señora o, o qué hizo. Ajá. Y no, él no se acuerda de nada. Nada, nada. Y nunca me supo decir nada del niño. Oye, está, está raro eso, eh. Sí, está raro. De que suceden cosas raras, pues tú ya lo experimentaste, mano. Sí, sí, claro, eh. Ya, ya lo experimentaste. De hecho, dice el apocalipsis, este, la, la, en el Antiguo Testamento, dice, se mirarán cosas raras. Claro. ¿Ah? No, sí. Y esas son, son, son cosas que últimamente se han estado mirando. Yo creo que sí, y aparte, pues ya que tenemos un foro como el programa, pues tenemos la oportunidad de platicarte todo esto y ya nos enteramos de esto, ¿no? Sí, claro. Manuel, pues un abrazote, bienvenido al programa. Gracias, un placer, un placer que me, que me has dado la oportunidad. No, gracias a ti. Gracias, Manuel, por llamarnos. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. ¡Gracias!